1, 2, 3, ya. Te abujaste, mi amor. Mira, no se han arruinado. No, apurarte. No le metas el agua, apurarte. Pero se ve. Sí. Se mira. ¿Ya se metió el agua? No. No, una gota tiene aquí, ven. Pero se ve. ¿El agua, verdad? No. ¿Que le meten el agua? Pone la cara así, cabrón enfrente. ¿Aquí? Así, con el palo así. Esperame, le voy a hacer así. 1, 2, 3, esperame. Así, ve. Esperame, así, ve. Uy, ya me traía un montón de agua. Choca. No, fúra. Se me leó chiva. Ah, tomó la foto la cosa. Esperame. cuando le hagas, vos lo metes papi, te metes si, te he tragado, te tomaste fotos ¿sabes por gusto lo que estoy haciendo? tomar fotos vas a decir, vos tragado si no, pero te tomaste fotos me se le metió me se le metió no me estoy viendo tomando fotos ¿estás tomando fotos? cuando no tomas fotos ya le metió el agua un burro con el suelo no sabía vos es que ya está loca porque me lo dio dije yo así y me lo va a dar video así que gracias chicos porque me viste muy voladita ya loca con charleta me dijo me voy a ir para acá me voy a ir para acá pero ahorita si, arriba si arriba si, pero abajo no de verdad, esa es así, no, no agarra el agua quizás te hace pero así, si, mira así le tomo así me voy a ir para acá 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 tomame así, oí? una, otra, allá me voy a ir para allá ¿qué te muevás? te gusta ese sucio te gusta ese sucio ¡Gracias!